Gracias Jorge, excelente lunes. Hoy nos espera un cielo parcialmente nublado en Guadalajara y un clima de hasta 24 grados, mientras que nuestros amigos de Vive Puerto Vallarta tendrán un ambiente de hasta 27 y nuestros amigos de Vive el Sur en Manzanillo de 29 con una mínima de 23. Los fríos continúan pues un nuevo frente frío se aproxima desde el noroeste del país y se esperan llueves en la mayor parte del territorio nacional como en Veracruz y Oaxaca, así como en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. Gracias por mantenerte al tanto en nuestras redes sociales. Este fue el reporte del clima con Vanessa Sánchez.